Karen, ¿y qué haces saliendo del cuarto de Oscar? Eh, lo que pasa es que me estaba ayudando a ver unas cosas en el celular que se me habían dañado ¿Y esa carpeta? Ah, amor, es que voy a entregar unas hojas de vida Usted sabe, necesito conseguir un trabajo para poder aportar aquí en la casa Pero, mi amor, no es suficiente con todo lo que yo te doy, yo te mantengo Yo no tengo ningún problema con darte todo a ti, mantenerte como rey Y a tu hermano le pago en la universidad, o sea, no creo que sea necesario ¿Por qué tienes que hacer eso? Pero es que yo me siento igual mal de no poder aportar aquí en la casa, de ser una carga Entonces necesito buscar un trabajo para poder ayudar tanto a ti como a mi hermano Amor, pero tú sabes que no eres ninguna carga Deja eso y nomás anda, acuéstate, que yo te mantengo, ¿sí? No, mi amor, en serio necesito conseguir trabajar Tú sabes que yo siempre me acostumbré a trabajar Tú me conociste, es trabajador, pero no quiero hacer una carga Quiero ayudar a la casa y no puedo permitir eso Bueno, mi amor, está bien, vaya pues Pero vaya, cuidado, si no se demore mucho porque lo voy a estar esperando Ya, listo, chao Chao Hermano ¿Qué, qué pasó hermano? Mira, sabes que no, no me siento muy bien, yo me voy a mi habitación, ¿sí? Pero, ¿seguro? ¿Necesitas algo? ¿Te sucede algo? No, no, no hermano, tranquilo, estaré bien, solo necesito descansar un poco Pero hermano, si necesitas algo, solo dímelo, ¿puedes confiar en mí? No, tranquilo, tranquilo, solo me voy, sí Con permiso Si quieres yo voy, tranquilo, yo me encargo Puede que conmigo tenga un poquito más de confianza Entonces, para que tú sigas en lo tuyo, ¿ya? Bueno amor, sí, porque estoy revisando aquí algunas ofertas de trabajo en el teléfono Y si me puedes ayudar con eso te lo agradecerías mucho, ¿sí? Sí, ahorita voy ¿Qué te crees que haces, mocoso? Tú sí sabes que por mí, tú y tu hermano tragan Y si a mí se me diera la gana, yo los puedo poner de patitas en la calle Así que más vale que te pones bien Sabes que hoy día estuve un día demasiado cansado Y necesito a alguien que me dejes estrés Oye, no, no, basta, basta Yo ya no quiero seguir haciendo esto Tú te estás aprovechando de mí Yo ya te he dicho que tú no te mandas solo Y si quieres seguir viviendo como rey, vas a tener que aguantar Pero yo no puedo seguir con esto Tú estás traicionando a mi hermano Él no se merece esto, no es correcto Se las tendrá que aguantar Si él quiere seguir comiendo de mi mano, tú vas a tener que ceder Así que vamos No, no Vamos Karen, por favor Yo no quiero hacer esto Ya te lo dije De malas Porque te toca hacer todo lo que yo diga No Ey, hermano Tengo que hablar contigo Contarte algo De una situación que la verdad me tiene muy incómodo Mi hermano, me preocupa ¿Qué pasa? Que estás enfermo Alguien te quiere hacer daño Problemas de la universidad Cuéntame No, nada de eso hermano Solo que, como te dije Es una situación que ya se está pasando en la raya Y no me gusta seguir viviéndola Pero, mira No te quiero contar más a detalle Sin tener las pruebas suficientes Para que me puedas creer Está bien hermano Pero me dejas muy preocupado Porque parece que en verdad es algo fuerte Por como te estás comportando Ya varios días así Y me he dado cuenta Y no No quiero que sigas pasando por esa situación Sí, sí hermano Pero Tú, tú tranquilo Sí, que Igual, como te dije No Déjame nomás reunir pruebas Y Y te contaré Y obviamente te las voy a enseñar Ya, está bien hermano Entonces Estaré pendiente que me des esas pruebas Y ahorita, mira Me tengo que ir A arreglar unos asuntos Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Está bien hermano Ojalá funcione todo Para que el plan salga bien Ojalá este plan funcione Tiene que funcionar Tiene que funcionar Bueno Oscar La dosis diaria Estoy muy cansado Necesito desestresar Y si mejor no vas a descansar Y me dejas tranquilo Déjate No Que te dejes No No Hermano, ¿qué pasó? Mi mamá está desesperado ¿Qué pasó? Te cuento que ya Tengo las pruebas De lo que Te dije ese día Pero y ahora Y ahora sí me puedes decir ¿Qué que estaba pasando? Que me has tenido Con la cabeza Hecho un lío Con todo lo que me has dicho Mira hermano Lo que pasa es que Karen se está Aprovechando de mí Cuando tú no estás Y Y Y sabes la verdad Yo ya no quiero Que eso siga sucediendo Estoy tracionando tu confianza Y Y la verdad es que no Espera, espera Estás hablando De mi mujer ¿Sabes lo que acabas de decir? La estás acusando de algo muy grave Pero es que es así hermano Ella está Está haciendo Cosas malas Y Y me dice que le haga cosas a ella Y la verdad es que Yo no quiero Ella Me 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 Esperos Camila Basta Estás diciendo algo Acerca de mi mujer Le está faltando el respeto Por favor No quiero que te inventes Ese tipo de cosas Hermano No es ningún invento Es más Mira Aquí está la prueba Que Estaba Estaba Diciéndote Entonces todo lo que me estás diciendo Es verdad ¿Por qué no me habías dicho Nada de esto? Es que Hermano Ella me estaba Intimidando Que Que no Que no le dijera nada Que tenía que hacerle caso Y Que Me iba a quedar sin mis estudios Y no lo hacía Te iba a botar a ti a la calle Y La verdad es que yo ya Ya no soporto esa situación Yo que la amaba tanto Y tras eso Con mi propio hermano Traicionándome a mí Mira ¿Sabes qué Oscar? Esto se va a solucionar La voy a botar de la casa Pero hermano ¿Y qué va a ser de nosotros? ¿Sabes que no? Mis estudios Tú Yo sé Yo sé Oscar Pero Yo me voy a encargar de todo No te preocupes Como sea Vamos a salir adelante Pero Tranquilo Acompáñame para De una vez por todas Botar a Karen de la casa Y Que no te haga nada de esto a ti Ni me vuelva a faltar el respeto Acompáñame Trae Trae las pruebas Vamos Karen ¿Me puedes explicar por favor Lo que acaba de decirme Oscar? Me dice que tú estás abusando de él Te estás aprovechando de él ¿Qué? No Eso no es cierto A lo mejor él está inventando ese tipo de cosas Porque es chiquito Y a lo mejor está enamorado de mí Y ve la linda relación que tú y yo tenemos Pero no Oscar ¿De qué me está hablando tu hermano? No entiendo Él no tiene nada que decirte Eres ya una cínica Oscar El teléfono ¿Qué significa esto? Pues sí Me he estado aprovechando de Oscar ¿Algún problema? ¿Cómo pudiste basarlo en mi propia casa Y con mi hermano, Karen? Cuando yo te he entregado todo a ti Ay, Dios mío ¿Y quién me iba a pagar por todo lo que yo he hecho? ¿Quién me iba a pagar por mantenerlos? Por darles de comer Por mantenerte a ti como rey Por pagarle la universidad a él Alguien tenía que pagármelo Yo no te Y yo no te dije que iba a trabajar Para darte a ti también las cosas Eso no me sirve Tú sabes que a mí me gusta estar con el hombre que a mí se me plazca Y en este caso Oscar es la persona que yo quería que esté conmigo Y cayó Así que, bueno Yo creo que Ya que sabes la verdad No lo vas a poder evitar Porque si no ¿Cómo vas a tragar? ¿Cómo vas a comer? ¿Cómo vas a mantenerte? ¿Cómo vas a mantener todo esto? Pues te tengo una noticia, Karencita Me fue a una entrevista de trabajo Y me dieron el puesto de gerente Voy a poder ejercer mi profesión Voy a poder ganar bien Darle los estudios a mi hermano Y mantener mi casa Así que usted puede irse de mi casa Porque ya no necesitamos nada de su dinero cochino Aquí Puede ser que no necesites de mi dinero Pero ¿En dónde vas a encontrar una mujer como yo? Nadie te va a aguantar Nadie va O sea, no No vas a encontrar una mujer así de linda Y que tenga todas las ganas Ya no puedo soportar esto Quiero que te calles Y que te largues de aquí Yo no voy a ir a ningún lado Porque ustedes me necesitan Ustedes no pueden vivir sin mí No, Karen Estás muy equivocada Ya con mi trabajo Puedo mantener esta casa Puedo mantener a mi hermano Y como tú decías Que mujeres bonitas No sé qué Mejores mujeres que tú Existen en este mundo Ay, mi amor Por favor ¿Podemos arreglar esto? Tú sabes que tú te mueres por mí No, lo siento, Karencita Yo no puedo permitir esto Que te has metido con mi propio hermano Necesito que te largues de mi casa En este momento ¿En serio? Sí, quiero que te largues Te vas a arrepentir Hermano, este En verdad discúlpame por Haber permitido que toda situación pasara Y no haber elegido la mejor mujer Para traerla aquí y vivir con nosotros No, hermano Yo creo que Soy yo la que tiene que disculparse contigo Porque No te había dicho todo lo que estaba sucediendo Y Y me lo reservé por mucho tiempo A la primera Tuve que haberte lo dicho Pero Sin embargo No No lo hice Pero era porque tenía miedo Ella Me estaba intimidando Y Y no quería perder mis estudios No quería que tú Estuvieras en la calle Tú O sea Básicamente somos Tú y yo Solos contra el mundo Y no No quería que No fuera mal Yo soy hermano Tranquilo Que ahora Ya podemos estar Bien los dos Porque Ahora puedo pagar tus estudios Ya tengo un trabajo estable y todo Y podemos hacernos cargo de todo No te va a faltar nada Ni a ti ni a mí Ya de que Nos quedamos solos Sabes que como dices tú Hemos sido tú y yo contra el mundo Así que no te preocupes Vamos a salir adelante juntos Así es hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!